cómo están mi gente como cojones han estado loco el único llanero que rompe el dembow el trap el reggaetón de todo rompe este llanero mamá huevo la gente hay un saludo ahí a todos los míos de venezuela coño esto un junte duro louis bpm este muchacho yo lo he estado viendo en tiktok me sale mucho en tiktok el louis bpm este muchachito le mete duro y junior con louis traición a ver a la calle siempre en un lónimo como matar un ato yo no quiero morir así me cuido la espalda y el money no tengo aquí metido aquí en la caja tú no sabes dónde encaja hasta que el otro te rebaja mi g si me pongo a contar los zapos es un imperio pero le toca a cementerio rompió que dura como la noche que te asusta la madrugada cayó y me explota en el fondo es para echar una sustancia en mi sustentación no hay escuela la calle la que me educa un que duro este cabrón se montaron la móvil que es el que te dice hermano solo son amigos para percibir señor líbrame de los sapos que se meten dos pasillas se creen el chapo lo sigo pasando hambre llevado por el vicio solo como sandy sin papo me junte con louis hui a mucho este junta no le convenía se habla de la nueva cara en venezuela somos nosotros niños quien lo diría los curros dicen guachos tú si le metes yo respondo pibes malas mía ando con mi ganga buscando la pata subiendo tanto como la economía no me llames más yo sé quién eres tú este llanero la rompe el llanero de los míos la rompe yo no soy jesús unos cuantos se fueron y les hice la cruz qué culpa tengo de que dios me bendijo con fama y salud a todos esos sapos que me envidian es unido como si me conocieron mi historia no han vivido sigo con mi familia y ese amor que sigue vivo delante y vip y en manito yo siempre me cuido porque hay que estar pendiente en la persona que me confía es lo que te dice mentira en la frente hay que mal se siente por eso de mi lado esto me odio son las que me gustan oscuras como la noche que te asustan la madrugada cayó y me explotan el con despachar una sustancia en mi sustentación no hay escuela la calle la que me busca no rompieron talento venezolano te jodieron con traición te jodieron ellos ahora tengo un pistolón para 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 dónde estará louis dónde está louis está en el amo pico malpachino se jodieron los vecinos que me empato verde si no te abro la botella es vino jose lopo y xavi en lino me apoyaron el camino sirve me la mejor mesa que nos gusta comer fino pregunta si visto fino y respondo no me invita llanero este es el flow este tienes que es un bar más no el llanero y este flow que se sacó este rompió y ahí este flow que se sacó en este flow el llanero de este cabrón muy versátil es que los rap también los rablas rompe y y el estilo y lópez no durísimo luís también tiene que ser por siempre bien siempre el único llanero tendencia en venezuela no cada canción hay una frase nueva con el llanero es un artista que le gustaría conocer en persona pero tampoco esto a pretones muchachos no coño rompieron rompieron el único llanero que se escucha hasta en corea mamá huevo loco que duro que duro loco en verdad rompió señores como siempre vayan a apoyar a junior caldera que es de los míos personales coño que duro el luis también bien bien